Música Cuánta niña hay en mi alma, qué silencio y en tu puerta, al llegar hasta tu mora en un cantado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, sólo te la dañes, que te quede el cruzal, el rosal, tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que triste, que tú de nadie, que me digas si vives aún, dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor, ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós y hasta que con tu voz de la nada me responde en la cruz. Música